Mientras estábamos acá viendo el partido, nos mandaba mensaje de que en Buenos Aires, donde teníamos nuestra casita, llovió, hubo vientos muy fuertes y se salieron las chapas, se voló el techo, quedó la casa totalmente desnuda. Si bien no vivíamos más ahí y no sentimos que era nuestra casa, estaba ahí, pero por suerte no le pasó nada a mi suegra ni a mis cuñados, están todos bien. Pero aquella casita que hicimos con mis manos y con las manos de mis cuñados se fue volando. Hola, ¿cómo están? Fui a comprar para la comida y me encontré al... Me encontré 675 pesos con 0,04 centavos de jugos clay, que equivalen a 14 jugos clay. ¿Y qué más tenía la bolsita? Tenía 340 pesos, si no mal recuerdo, si no recuerdo mal. Ahí les muestro todos los jugos. Ay, quiero pelo. Lucas Andy también los quiere ver. Miren. Y no, no están vencidos ni nada, es una persona que se le cayó, hoy compró. Voy a ver si se muestra la fecha. Fecha, fecha, fecha. Yo la vi a la fecha. Ahí. 29 del 11 del 2022. O sea, a las 10 y 28 de la mañana. Fue al ratito que yo... Que yo pasé. O sea, ahí. Al ratito que yo pasé, esta persona... O sea, antes que yo pasara, compró. Salió del mercadito y se le cayó esto. Como no tiene nombre nada, ni siquiera tiene el nombre de la tarjeta, porque si uno compra con tarjeta, viene que le da tiquecito, se ve que esta persona paga un efectivo, entonces, bueno. No hay manera de devolvérselo, igual son unos jugos, no sé si irá a reclamar estos jugos. Si perdiste estos jugos, al momento que veas este video, ya habré gastado dos o tres. Bueno, gente, ¿cómo andan? Espero que bien, que estén bien. Yo siempre les pregunto cómo andan, pero ustedes no me contestan cómo andan. Porque yo siempre pregunto. Porque ustedes no me dicen si andan bien o mal. Porque no debería preguntar, capaz. No sé. No sé. Díganmelo a ustedes. Escúchenme. Dentro de poco, o ya, pasó que cumplimos dos años. Entonces, yo quería que si ustedes tienen ganas, si tienen ganas, nos manden algunos videos de ustedes, mandándonos saludos y diciéndonos algo, contándonos cuando nos ven, por ejemplo. Y nosotros lo incluimos. Si son muchos, hacemos todo un video reaccionando a los saludos. Y si son pocos, lo incluimos dentro de un video. Así que, nada, eso quería comentarles y espero que reciban este mensaje de forma positiva y alentadora. Y que me envíen esos saluditos para poder incluirlos, ya que ustedes son parte de este canal. ¿Saben por qué tengo plato hondo? Porque rompo todos los platos. Lucas Andy no rompe, yo rompo. Bueno, ahora sí. Ahora está Canetito. ¿Qué tiene, entonces? Poroto blanco. Sí. Es arveja. Sí. Tomate. Sí. Cebolla salteada. Y condimentos, creo que es ají y... Y tomate tiene. Sí, no, pero es condimento. Y pimienta. Y es una forma creativa de no morirse de hambre. De decir, como sano, como bien. Y es rico. Y no necesito tanta plata y es rico y... Y lo más importante es que es rico. Y es rico, sí. Porque hay gente que piensa que uno con poca plata come feo. Y no es así. Porque harina, ¿quién no tiene? Por más que esté cara, uno siempre tiene harina en la casa. Y tomate, ahora hay que aprovechar que bajó. También me gusta el tomate. ¿A vos también te gusta el tomate? ¿Qué son todas estas banderas que tenés acá? Ah, estás preparando las banderas para tus suscriptores, ¿no? Sí, para... Vos no podés comer solamente, ¿no? Tienes que hacer sí o sí dos cosas a la vez, ¿no? ¿Qué? ¿Estás preparado para el partido? ¿Ya tenés la camiseta argentina? Acá están dos más dos. Dos más dos es igual a... Dos más dos es igual a cuatro. Estamos en la cocina de Fer. ¿Qué vas a cocinar antes del partido? Cevichito peruano acompañado de unas ricas micheladas. Ceviche. Yo escuché la palabra ceviche, pero no tengo ni idea qué es, la verdad. Tengo menos cultura gastronómica que peruano. ¿Esto dónde lo aprendiste en el restaurante mientras vos trabajabas o...? ¿Esto lo aprendí solito, la necesidad de cocinar rico? De comer algo diferente, ¿no? Sí. Me decías que esto acá es barato, digamos, en comparación de Ecuador. Sí, o sea, la corvina en sí, compré así, la corvina no preparada, es súper barato. Compré hoy día ni en tres dólares, compré un montón de corvinas, lo que ya compré en 25 dólares, 20 dólares. ¿Eso en Ecuador no es muy caro? Pero aquí no, aquí no. Aquí en Ecuador sí es carísimo. De ahí... Aquí ceviche peruano sí lo he probado en el restaurante y sí es caro y te da muy poquito. Vamos a ir para curtirlo. Bien. ¿Llega mucho limón? Sí, más o menos. Sí, porque está bastante... Bastante... Pescadito. Corvina, es corvín. Bastante corvina, entonces. ¿Cuál es el partido del partido de hoy? ¿Ya empezó Argentina a jugar? 2-1, ganó Argentina. ¿Qué nivel es este partido? Está jugando muy bien Argentina, ¿ah? 28 minutos y... ¿Y los dos están jugando bien? En Polonia y Argentina están ahí. Sí, no, tienen un techo que está bien, ¿no? Para poder enfocar en donde vos querés, ¿no? Siento, siento que Argentina está jugando mejor que Polonia igual. Siento que va bien, va bien, va bien, va bien. Sí. ¿Qué decido, me gana Argentina o no? Me preguntaban si alguna vez comemos ceviche peluano. Pero no, nosotros siempre muy básicos. Bueno, ya que estamos vamos a ingustar la comida ahora. Y sí. A ver qué tal. A ver. La lechuga tenemos acá, la cebolla morada. Ah, mostrá, mostrá. ¡Ay, gol! ¡Ay, casi gol! ¡Peguila! ¡Peguila! ¡Ah! ¡Ah, no! 35 minutos 21 minutos 21 minutos 21 minutos. Acá está la lechuga. ¿Cómo se come? ¿Se mezcla o cómo es? Sí, me va a estar dando el pescadito con el... A ver, va a probar Diana. A ver. ¿Está picante? ¿El picante? ¡Ah! ¡Ah, va! ¡Tres sabitos! ¿Qué pasa que a Diana le picas enseguida? ¡Pero! ¡Probar, Joel! ¡Prueba, Joel! ¡Prueba, Joel! Messi casi hace el golpe, pero no, no, no lo logró. ¡Prueba, Joel! ¡Prueba, Joel! A ver, Diana dice una cara que está muy picante, hija. Para mí no, yo tengo un paladar muy sensible. Está bárbaro. Están viendo el partido de Argentina comiendo ceviche peruano hecho por un ecuatoriano. ¿Qué tal? Bueno, yo igual me picó, pero no dije mi devolución. ¿Quién lo hizo el señor Fernando? Tiene una refacha el plato. Bueno, voy a decir un puntaje. No, no digo puntaje, mejor no. Para mí está, o sea, más allá del picante, igual te queda un buen sabor de boca. Sí, sí, muy rico. O sea... Lo que pasa es que el picante no es para todo el mundo. Muy bien. A mí me gustó. Excelente, excelente el plato. Yo la batata, la batata hace mucho que no como batata. Pero mezcladito queda bueno. Porque podés usar todo el picante porque la batata te suaviza el picante. Se viene la clase de chichelada. ¿Quién necesita bebida? ¿Esta es mexicana? ¿Esta es mi pelota cuando fuimos a la playa? Sí, pero lo que pasa es aquí, lo haces limoncito, por el borde del vaso. Ah, esto es buenas películas, algo así. A ver. Le metes un toque de salsa inglesa. A tu gusto, te gusta bastante. Salsa inglesa, en el entretiempo haciendo la michelada de México, comida peruana, hecha por el ecuatoriano, con el argentino. Le controla esto. Tabasco. A ver, ese que hace bien... Mostrármelo acá en la cámara, eh. Le pones, dependiendo del gusto, muy picante, muy... O poco. O poco para que le hiciera el sabor nomás. Estos más son unas de 5 a 8 gotas para que estés suavecito. ¿Y yo? Y a dame se ponen, en cambio, unas 15 gotas. Como chorro, me encantan el tirón. Ahí le mandas limoncito. Tipo cocinero, batén, de todo. No, nunca así nomás, porque le mandas las pepas y después es complicado tomar la michelada. Y le pones unos... Unos tres mitades de pan. Tres mitades del tirón. Uno, dos. Tres, tres. Lo pongo acá. Ahí le mando la cerveza, sin tocar la sal, porque si toca la sal se te hace espuma. Ah, eso es sal, no es azúcar, es sal. Sí, sal. Yo pensé que era azúcar. ¿Sal o gruesa? Sí, o porque sal yo tengo que ver la sal gruesa. Mejor que el sal. Descostadito para que no salga la tanta espuma. Vamos a probar. Tiene la sal dentro del vaso, pero realmente se te va mucho el gas de la bebida. Entonces es una bebida que se toma con sal, es una bebida que se prepara, sí o sí, con sal. Tiene que ser así. ¿Qué le vas probando a tu gusto? Como que le adereza al gusto de la michelada. Tiene que ser así, no es una michelada. Entonces digamos que en tu boca se mezcla la sal con la bebida, así se tiene. Sí, tienes que acabarte la sal junto con la michelada. Ah, mira. No es de adorno. No, yo me imaginé que era por algo, pero no entendía por qué. O sea, la boca se mezcla, digamos. En vez de mezclarlo en el vaso, lo mezclas en la boca. Sí, y así evitas que el gas se vaya del gas. Claro. ¿Señor? Bueno, a ver, enfocarme el vasito acá. A mí todavía tengo calor de la comida. De la comida tengo calor. Vamos a ver esto. Ah, y bienvenido a Blotman, no a anticipar. Ay, sí. No, pero ya es Blotman. Sí, a ver. Qué miedo, qué miedo. No, pero el otro día me dice, no, bueno, querés tomar porque tu esposa no te deja. No me gusta tomar. No me gusta. No, no, no es una cosa que... Claro, la que toma soy yo acá. Cuando me invitan, ¿no? Yo en casa no tomo. Claro, yo soy el que no la dejo a ella. No, ¿eh? A ver. ¿Y? Me parece mucho más rico que tomás cerveza. ¿En serio? Sí, sí, sí. Tierra. Prueba súper amable. Qué bueno. ¿Qué gusto tiene? Y tiene más sabor a limón. Sí. Tiene un saborcito a salsa. Tiene un sabor picante. Y después lo último era la sal, que era súper rica. Tierra. Mira vos. Y el toquecito picante también era perfecto. Sí. Ya, lo probamos. Es más como una limonada. Algo así. A mí se me hace que voy a... O sea, hacer así le voy a sentir toda la sal al vaso y me va a ver todo. No, la sal la sentís al último. ¿Al último? Me la puedo hacer y la sal la sentí al último. Siento que le voy a sentir y me gusta la sal, no sé por qué. Es mi pelota, ¿ves? Ya, siempre para abajo. No, es que se me estaba saliendo todo para el costado. Toma esto muy rápido. Toma esto muy rápido, me parece. No, no le gustó. No, no es que no me gustó. Toma ahí donde no tiene sal, a ver. Me gustó sin sal. Sin sal me gusta. Para ahora comer no sal. Le sentí mucho gusto a sal. Yo le sentí al final, pasa que yo lo besé así como que lo... Sí, yo tenía así poquito a poquito de semantanilla. Yo te quiero más beser y eso sobró la mitad de sal. Así y sin la sal está mejor. Para mi gusto. ¿Qué gusto? A ver, ¿qué le sentiste? Tiene, ahora sin sal. Sí. Ya. Qué rico. Me encanta. Tiene gusto a limón, a sal. Parece así como algo así como el amargo serrano, algo así, pero con gas. Y con sabor a limón. ¿Le sentís el gusto al tomate, a la salsa? ¿No? No, porque tiene poquito, tiene poquito. Claro, y prefiero que tenga poquito. Sí, porque es un tacho perfecto. ¡Mirá, mirá, mirá! No, no, no. No, no. No llegó a... ¡Golazo, Daira González! Un hermoso gol. Yo me imaginaba que Álvarez iba a hacer este gol. Yo confiaba en Álvarez, no sé quién es, pero... No, yo lo vi varios centros y solos. Por ahí veo la bandera de la Defensa y Justicia. Ah, sí, hay una, hay una ahí. Un Defensa y Justicia. Mirá, estábamos acá viendo el partido, nos mandaba mensaje de que en Buenos Aires, donde teníamos nuestra casita, llovió, hubo vientos muy fuertes y se salieron las chapas, se voló el techo, quedó la casa totalmente desnuda. Si bien no vivíamos más ahí y no sentimos que era nuestra casa, estaba ahí, pero por suerte no le pasó nada a mi suegra, ni a mis cuñados, están todos bien, pero aquella casita que hicimos con mis manos y con las manos de mis cuñados, se fue volando fuerte. Hay una casa que nos mostraron una foto, que acá la pongo, que se desarmó toda. Y a esta casita por suerte nomás se voló el techo, pero... El techo solo nomás. El techo solo, el otro se cayó en las paredes, todo. Así que, bueno, por suerte están todos bien. La casita yo la hice, la chapita la toda vieja. Bueno, a mí lo que me da pena es la otra casa de la gente, porque yo no sé si había gente en el momento que se voló todo, pero sé que construir está carísimo, y la construcción en seco por más que sea más. Acá te pongo una foto de cómo era la casita cuando recién la hicimos, y para mí era bonita, me gustaba como estaba, y bueno, así quedó. Así que, bueno, nada, yo me despido, te despido vos, Diana. Yo me despido a todos ustedes hasta el próximo vlog. Y bueno, yo me despido contenta porque ganó Argentina, la verdad que me encantaron los goles. Yo no sé si algún día me van a ver gente de la selección, jugadores, pero bueno, felicitaciones. O si estaremos en el próximo mundial. Y sí, por ahí estamos en el próximo mundial, ¿quién lo sabe? En este mundial dice que hay muchos influencers que le pagaron. Que le pagó para que vayan, porque bueno, según dijeron, esta gente que hizo la organización, los llevaron a los influencers de cada país para que representen a la hinchada. ¿Cómo se olvidaron de me voy a amar de plata? Inaudito. Bueno, no sé. No, no, ¿qué? ¿Mis 1300 suscriptores no valen? Vamos a poner el título, me voy a la Argentina, capaz que nos vean más. Me voy a Qatar.